Sé que no eres feliz, no puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía, con esa mentira que a tus amigos le dicen Tú puedes negarlo pero sabes que es verdad, él no te lo hace con estabilidad Él te hace perder la estabilidad, y es por eso que tú siempre me vuelvo a llamar Ayer me llamó mi ex y me dijo que no dijo que tiene horas aburridas Que no puede sentir lo que sentía conmigo, y yo me he volvido pero por nada lo olvido Un culito así en el fin no lo consigo, nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sexo Ayer me llamó mi ex y me dijo que la novia que la tiene aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo, y se hace duro pero por nada lo olvida Un culito como Jenny Bay no lo consigue, nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sexo ¿Qué pasó? Bórrate case o te falló en la memoria Ve y déjale ese papel, sé víctima a otra persona Es que no te queda bien, desde que te fuiste yo ya estoy bien El celo tenía en el pantalón cuando la llamada se disparó Que es lo que tú crees boy, tú no viste a donde estoy Tú eres un recuerdo que ya no recuerdo, porque usaste en mi corazón de estoy Te deseo lo mejor porque gracias a ti, soy la mejor versión de mí Yeah, 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 y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 quiero volver a ser mi mujer Yeah, 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 y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que la novia que tiene ahora es aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me lo duro pero por nada lo olvido Una mami así, bien y bien no la consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y nos arreglábamos con sex Sabes que me piensas cuando tú duermes con él Solo con besar tus labios te desnudas Y una vez me quiere amarrar otra vez No sé si de nuevo se dé Probé una vez más, me quité Me queda mejor ser tu ex Yeah, 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 te dije me queda mejor ser tu ex Yeah, 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 quieres volver a ser mi mujer Yeah, 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 te dije me queda mejor ser tu ex Yeah, 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 quieres volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que la novia que tiene ahora es aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me lo duro pero por nada lo olvido Un cuelito así y ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela que tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos algo me lo siento extraño Siéntete mejor, no te va a meter engaños Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta Va para tu casa y a veces no estabas Como que era mala con lo bueno me quedabas Con incontrable las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué pero yo si lo sabía El único que podía sanar toda la herida Baby yo lo sé, tú lo sabes todavía Yeah Allá me llamó a mi ex y me dijo que no lo que tiene ahora se aburre No puedo sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así y mi verdad lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, young friends, dude, they're games Dímelo, tonight It's me again Natina No beat, what's up No beat, what's up Básate, amé No beat, what's up